Era de Vinaliño, lo puse hoy en las redes sociales, cuando armé las vendas, era la misma pasión, la misma gana de volver a jugar acá con mis amigos de hace tantos años que no jugaba, con este rival que es único, y siempre este clásico, y bueno, y es la pasión que tenemos, o sea, saben entender lo que realmente juegan a la pelota y entienden esta pasión, lo más lindo que puede haber es jugar al fútbol de salón acá. Tuve la suerte de salir campeón con Teodoro, jugar un nacional, un nacional que se juega acá, y que me hayan convocado nuevo para acá, bueno, qué sé yo, quiere decir que tan mal no hicimos las cosas, y siempre jugué, si bien después dejé jugar en Teodoro, pero siempre estuve ligado al fútbol de salón, y ya sea acá, lo jugué en Rawson, y bueno, y ojalá que con esta nueva iniciativa se puede levantar un poquito más el fútbol de salón, porque realmente el treleo es una plaza espectacular para el fútbol de salón. Hay diversidades, o se pelean con uno, o uno no va porque está fulano, venga, no me entendí, entonces hay que dejar esa cosa de lado de una vez por todas, poder levantar el fútbol de salón. Sí, finalmente lo pudimos lograr, este encuentro, la verdad que lo estábamos esperando con bastante ansia, con los amigos más que nada, así que bien, tranquilo, y contento por este evento. Nosotros preparábamos los partidos para jugar con Teodoro, y ellos seguramente que también, se hablarían la semana a ver cómo preparaban los partidos, así que contento por todo lo que se dio. Finalmente lo pudimos jugar hoy, tuvimos el gimnasio, así que bien. Toda la semana anduve ocupado por distintos motivos, por la Liga Municipal Infantil, por este evento que se iba a desarrollar, así que, y no, ayer y hoy, con unas ganas de que llegue el día, y bueno, estar en el vestuario, cambiarse con los amigos, y no, la verdad que no lo cambio por nada esto. Iba a ver un poco de lo emocional también, por Marquito Soto, que en paz descanse, y Cabezón Menense también, nos acordamos de ellos porque dejaron una huella también junto a nosotros, así que, eh, lo recordamos también, ¿no? Este año arranqué con menos gente, eh, somos cuatro nomás en la Liga, pedimos un poco más de gente, pero bueno, no llegó, así que, el esfuerzo y el trabajo se, 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 se redobla, ¿no? Pero, contento porque me han salido las cosas bastante bien, junto a la Liga, y junto a los delegados, estamos trabajando todos juntos, todos bien, y haciendo este tipo de cosas para, para solventar gastos de la Liga, que, por ahí no, no llegan muchas cosas del municipio, por el estado que está el municipio hoy en día, pero bueno, yo siempre digo que, el que quiera hacer las cosas, las hace, y no siempre dependiendo del municipio, sino que haciendo este tipo de cosas, ¿no? ¡Gracias!